Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Iso Organiza y Más y en esta ocasión les voy a compartir una colaboración con Shane. En esta ocasión me mandaron ropa deportiva, ahorita les voy a mostrar las prendas que me enviaron, también abajito de la cajita de la descripción, les voy a dejar los enlaces y los IDs para que puedan pasar directamente a la aplicación, coloquen el ID y ahí directamente los va a mandar a los productos, bueno en este caso a las prendas que yo pedí. Vamos a comenzar con las primeras prendas que me mandaron, también les quiero comentar que en Shane hay diferentes tiendas, por aquí por un ladito les voy a dejar las que yo conozco, hay variedad para todo tipo. Las primeras prendas deportivas que me mandaron son unos shorts leggings de colores diferentes, este es blanco, la tela es algodón con licra, se sienten muy gruesos, ahorita que me los pruebe vamos a ver si se transparentan, negro y anaranjado. Estos venían en un tripack, todas las prendas que pedí son en talla M, voy a probármelos. Miren, este es el primero que me probé, es el short legging, la verdad sí se transparenta, tendrían que ponerse un boxer o algo para que no esté transparente. De atrás no se los voy a mostrar porque les digo que sí, se transparenta bastante. Este es el siguiente en color anaranjado, me gustó mucho, no se transparenta y así se ve. El negro también está bonito. La parte de aquí abajo no es pegadita, es suelta, me gusta porque no es polva al momento de que vayas a hacer ejercicio, puedes doblar bien las piernas y se sienten muy cómodos. Las siguientes prendas son unos bodys, vienen cuatro, es un paquete, miren así viene, la tela es licra, es tira. Este es en color beige, color negro, las mangas son diferentes los modelos, ahorita que me las ponga van a ver. Este es otro negro, pero también viene distinta la forma de aquí de la manga. Y este es como color cafecito. Este es el primero que me probé, miren el estilo de la manga como es, el cuello es redondo y un poco alto. Este bodys no tiene manga, es cruzado, así. ¡Gracias! ¡Gracias! Este sería el cuarto bodys que me mandaron, miren así es el estilo de la manga. ¡Gracias! Me gustaron mucho, la tela es de buena calidad, estiran bastante y no se transparentan. La siguiente prenda es esta. Es un short de mezclilla, viene con estos detallitos así como rotos. igual es talla M. Miren, me encantó el short, se ve muy padre. Miren, este es un legging de cintura alta, es así como cruzadito, en color negro, estira bastante. Son tipo mallas, vamos a probarlo. Miren, así es el legging de la parte de aquí de la cintura, es en forma de cruzado. Está muy cómodo, no se transparenta nada. La tienda donde pueden conseguir estos tipos de ropa deportiva, estos leggings, se llama Iswear. Estas son las últimas cuatro prendas que me enviaron, me están encantando mucho, estoy muy contenta. Estos vienen en un paquete de cuatro pants, hay de diferentes colores y en diferentes tallas. Este es en color gris jaspeado, tiene sus bolsitas aquí a los lados. En color negro, igual, es el mismo diseño con las bolsas. Miren, este azul está bien padre. Y azul marino. Vamos a probarlos. Aquí está el primero, el gris, sus bolsitas. Por si traen su celular o sus audífonos, algo que quieran guardar, pues aquí lo colocan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el último legging, en color negro. Están muy cómodos, de buena calidad y me van a servir mucho todas estas prendas que me enviaron para hacer ejercicio. Espero que les hayan gustado mucho, como a mí, todas estas prendas que me envió Shane. La verdad, se las recomiendo. Les voy a dejar abajo de la descripción, como ya les había comentado, mi código de descuento, los enlaces para que ustedes puedan pasar a la aplicación y directamente buscar el producto, el ID y ahí van a encontrar las prendas que yo pedí, por si les gustó alguna. Los precios son muy accesibles, la calidad es muy buena, tienen diferentes tallas, diferentes modelos, diferentes colores. Hay también diversidad de artículos, de prendas, prendas deportivas, prendas para el hogar, para estar más casual, ejecutivas. Todo, todo lo que ustedes busquen lo van a encontrar en Shane. También hay zapatos deportivos, tenis, bueno, infinidad de cosas. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Los invito a que se suscriban al canal, a que den like, compartan el video si es que fue de su agrado, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tengo un video nuevo. Me dejen sus comentarios que yo estaré contestando en la brevedad posible. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme y los quiero mucho. Bye.